Señor alcalde, señoras concejalas, señores concejales, consejeros de la sociedad civil, consejeros de seguridad pública, autoridades presentes, vecinos y vecinas de San Vicente de Tahuatahua, a todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Reyes Pacheco, director municipal a cargo del Departamento de Estudios y Proyectos de SECPLA y hoy tengo el honor de exponer ante el Honorable Consejo Municipal, ante el COSOC, ante el Consejo de Seguridad Pública y ante la ciudadanía en general la cuenta pública de la gestión municipal año 2019. Lo anterior se fundamenta en lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En este sentido, en los siguientes minutos detallaré los aspectos más relevantes de la gestión año 2019 que guardan relación con los siguientes puntos. Gestión financiera del municipio, contemplando un resumen de los ingresos y gastos más relevantes de la gestión municipal para el sector salud y el sector municipal. Proyectos de inversión pública ejecutados en ejecución y postulados por la municipalidad a través de SECPLA. Gestiones municipales de la Dirección de Seguridad Pública año 2019. Resumen de hitos relevantes del área de educación. Gestiones relevantes de la Dirección de Obras Municipales. Resumen de hitos relevantes en las áreas trabajadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Avances comunales en medio ambiente, aseo y áreas verdes año 2019. Y consideraciones finales de la información que vamos a presentar. Ahora bien, en primer lugar vamos a exponer sobre la gestión financiera del municipio, contemplando un resumen de los ingresos y gastos más relevantes de la gestión. La municipalidad, en tanto entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, al ser un organismo autónomo cuenta con un presupuesto propio y destina los recursos en función de hacer una gestión activa al servicio de la comunidad local y para satisfacer necesidades públicas comunales. Esta reflexión es de suma relevancia para entender la importancia de contar con un municipio del punto de vista financiero saludable. Para lograr lo anterior, la gestión financiera y presupuestaria del municipio se basa en estrictos principios que rigen su actuar, como la legalidad del gasto, la eficacia en el uso de recursos, el principio de responsabilidad fiscal, entre otros. Ante esto, y sabiendo que existen necesidades múltiples y recursos escasos, la gestión 2019 ejecutó diversas acciones con presupuesto propio, sumando a una mejor calidad de vida en el territorio local. Así las cosas, para entender de mejor manera este punto, comenzaremos revisando el comportamiento de algunas partidas más relevantes de los ingresos municipales. El total del presupuesto de ingresos municipales ejecutados en el año 2019 ascendió a 10.337.682.000 pesos. Dentro de estas cuentas de ingreso, existen subgrupos de ingresos municipales que se agrupan según el tipo de recaudación que realiza la municipalidad. En primer lugar está el tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades. Esta cuenta reúne todos los ingresos que el municipio percibe por concepto de patentes municipales, como patentes comerciales, patentes industriales, patentes profesionales, patentes de alcoholes, entre otras. Así como también se perciben los ingresos por concepto de licencia de conducir, permiso de circulación, derechos de aseo, permisos de edificación y construcción, entre otros. Esta cuenta representa un 33% del presupuesto de ingresos y como podemos ver en la gráfica recaudó un monto de 3.453.692.000 pesos. Es decir, un subtítulo de ingresos muy importante ya que el municipio a través de esa recaudación financia sus gastos. En segundo lugar existe un grupo de ingresos llamado transferencias corrientes. Esta cuenta representa solamente un 2,3% de los ingresos totales y proviene fundamentalmente de recursos que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo transfiera a los municipios por el concepto de compensación de predios exentos de contribuciones. Para el año 2019 la municipalidad recibió la suma de 237 millones por este concepto. En tercer lugar están las cuentas denominadas rentas de la propiedad. En esta cuenta presupuestaria se imputan todos los ingresos provenientes de la explotación de bienes municipales como lo es el mercado municipal, el terminal, la piscina y la concesión de parquímetros, entre otros. Esta cuenta representa un 4,2% de la recaudación de ingresos y una suma anual de 432 millones 23 mil pesos. La cuenta denominada otros ingresos corrientes es la que compone mayoritariamente el presupuesto de ingresos municipales ascendiendo a un 49,9% del total de los ingresos y su mayor recaudación proviene del mecanismo de redistribución denominado fondo común municipal. Para el año 2019 la recaudación de esta cuenta fue de 5.195 millones. Es decir, nosotros dependemos sumamente de este mecanismo del fondo común por un lado y del tributo sobre el uso de bienes y la relación de actividades como pueden observar. Las transferencias para gastos de capital son aquellas cuentas de ingresos donde se imputan todos los proyectos o transferencias que vienen del sector público o el sector privado. del sector público corresponde imputar los proyectos PMU, los proyectos PMV y todas las asignaciones para gasto de capital que la subdere u otro organismo público hace. Y también en esta cuenta se imputan los fondos provenientes del casino Montichelo. Esta cuenta representa un 4,5% del total de ingresos municipales y para el año 2019 recaudó 367 millones 217 mil pesos. La cuenta recuperación de préstamos es una cuenta que recauda la recuperación de deuda de años anteriores de patentes, de permisos de circulación, de derechos de aseo, entre otros. Representa un 0,72% del total de ingresos y recaudó un total de 74 millones 138 mil para el año 2019. Finalmente, dentro de la cuenta de ingresos, el saldo inicial de caja, que en el fondo es la acumulación del ejercicio presupuestario del año en curso, acumuló un saldo de 607 millones de pesos. Ahora bien, para entender de mejor manera el comportamiento de los ingresos y los del presupuesto municipal, es importante analizar los gastos municipales. Los gastos municipales en su totalidad para el año 2019 ascendieron a 9 mil 399 millones 458 mil pesos. Dentro de estos gastos, uno de los componentes más relevantes para hacer funcionar el municipio es la cuenta denominada gastos en personal. Los gastos en personal corresponden a una representación porcentual de un 34,77%, ascendiendo a 3.268 millones. Este concepto es demasiado importante para efectos de poder hacer funcionar el municipio. Se contempla todo el personal de planta, de contrata, honorarios, código del trabajo y, de acuerdo a las directrices de Contraloría y Subveres, el gasto en personal de la municipalidad cumple con todos los mínimos requisitos legales, como el 10% de honorario sobre la planta, el 40% de contrata sobre la planta, entre otros aspectos. En segundo lugar, tenemos los gastos en bienes y servicios de consumo. En esta cuenta, se imputan todos los gastos operacionales en los cuales el municipio incurre, por ejemplo, el consumo de agua potable, tanto de las instalaciones municipales como de los espacios públicos, la luz eléctrica, tanto del alumbrado público como de las instalaciones, los servicios de recolección de basura, la mantención de áreas verdes, los arriendos varios, entre otros. Esta cuenta es de suma relevancia para el impacto presupuestario y asciende a un 34,5% del total de los gastos, con un monto total de 3.245.845.000 pesos. Un aspecto relevante que hay que destacar para analizar el gasto en personal y el gasto en bienes y servicios de consumo es la suma porcentual de estos dos ítems, que entre los dos ascienden a un 69% del total del gasto municipal, es decir, de 100 pesos municipales, 69 pesos se gastan entre gasto en personal y bienes y servicios de consumo. Por lo tanto, la capacidad de gestión y la creatividad que el municipio y su administración debe tener para poder satisfacer necesidades públicas se reduce bastante porque del presupuesto un 31% se puede realizar en real inversión o en reales subvenciones o en real impacto en la comunidad que no es operación propiamente tal del municipio. Así tenemos la cuenta gastos en transferencias corrientes. En esta cuenta se cargan todos los gastos relacionados con recursos traspasados a educación, a organizaciones comunitarias, becas municipales, subvenciones a juntas de vecinos, subvenciones a bomberos, entre otros. Representa un no despreciable porcentaje de un 19,7% del total de gastos y un monto ejecutado para el año 2019 de 1.855.977.000 pesos. Otra cuenta que tiene menor impacto en los gastos municipales se denomina íntegros al fisco. Esta corresponde a los impuestos que la municipalidad transfiera y paga a la Tesorería General de la República. Representa un 0,7% y un monto ejecutado de 7.490.000 pesos. Por su parte, la cuenta denominada adquisición de activos no financieros para el año 2019 tuvo un importante incremento en función de varios activos que la administración activa de este municipio decidió adquirir, terrenos, la casa de adulto mayor, entre otros. Contempló un gasto total de 469.312.000 pesos y representa un 5,10% del total de gastos municipales. La cuenta iniciativas de inversión son los gastos que corresponden a los proyectos y que es la contraparte en relación a las transferencias de capital. Es decir, es por donde salen los gastos de los proyectos PMU, PMB, Monticello, que hablábamos inicialmente. Ascendió a un total de 471.885.000, que son equivalentes a un 5,02%. Por su parte, la Dirección de Administración y Finanzas, dentro de las cuentas extra presupuestarias, ha determinado que la inversión para la Comuna de San Vicente en programas y proyectos con fondos externos asciende a 2.780.830.267 pesos. Es decir, una gran suma en programas que administran la Disdeco con sus oficinas, la Secplan con los convenios de proyectos y las otras oficinas que captan recursos de inversión pública. Ahora bien, en términos generales, dentro de los servicios incorporados a la gestión está la salud municipal. La gestión financiera del sector salud tiene componentes, digamos, bastante conocidos y acotados, pero no menos, digamos, relevantes para ejecutar el presupuesto. Dentro de eso están los ingresos de salud que ascendieron a 5.800.893.000, de los cuales se glosan en 3.891 millones de pesos en relación a los inscritos validados de FONASA, al denominado per cápita, es decir, por cada inscrito en el sistema de salud municipal, el servicio de salud transfiere una cierta cantidad y eso suma 3.891 millones de pesos. 896 millones corresponden a programas externos de salud también financiados con fondos sectoriales. 130 millones de pesos que vienen de aportes de otras entidades públicas y 92 millones de pesos que son directamente del aporte municipal. Por su parte, los gastos se reparten mayoritariamente en los gastos en personal, donde este gasto asciende a 3.657.839.000 pesos, de los cuales la planta municipal de salud cuesta anualmente 479 millones, la contrata cuesta 2.872 millones y otras remuneraciones reguladas por honorario o código el trabajo, 306 millones de pesos. Por su parte, la dotación total de salud municipal asciende a 253 funcionarios. Dicho esto, podemos decir que el municipio de San Vicente cuenta con cifras muy saludables en relación al ejercicio financiero y presupuestario tanto en el sector municipal como el sector salud, pese a que se cumple esta máxima de las necesidades múltiples y los recursos escasos. Con esta información, cerramos el capítulo 1 de gestión financiera del municipio y del sector salud. En segundo término, el análisis de la cuenta pública guarda relación con evaluar y comentar sobre la inversión pública en cuanto a los proyectos ejecutados, postulados y en ejecución del año 2019. Esta acción se realiza particularmente dentro de un departamento de suma relevancia para la municipalidad denominado Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA. La función que tiene la SECPLA principalmente es apoyar al alcalde y al consejo municipal en la formulación de una estrategia municipal como a su vez en la definición de las políticas, planes y programas en coordinación con otros entes gubernamentales. Para el año 2019, los proyectos ejecutados por la municipalidad fueron los siguientes. Se ejecutó el mejoramiento de la primera compañía de bomberos de San Vicente de Aguatagua, un proyecto fril de suma relevancia que vino a dar una sala de máquinas a esta entidad voluntaria, de tal manera de poder resguardar de mejor manera sus carros de bomba. Se determinó ejecutar la normalización de la tercera compañía de bomberos de San Vicente, un proyecto FNDR del orden de 750 millones de pesos que dotó un moderno cuartel en la avenida Horacio Aránguiz a los bomberos de la tercera compañía. La construcción Torre de Iluminación Cancha de Fútbol Tuncal Molino, proyecto que viene a dotar de un sistema de iluminación nocturno a este campo deportivo, financiado por el Fondo Regional de Inversión Local, que ascendió a 92 millones de pesos aproximadamente y le dio una dignidad muy importante a este club deportivo y a los alrededores. Construcción o reparación de la escuela Rastrojos. Este proyecto contempló el cambio de asbesto de toda la techumbre de la escuela, más un sistema de reparación de baños y de sectores sanitarios y de cocina. La construcción de la sede de Los Mayos, una sede comunitaria en este sector, financiada por el FRIL también, que contempló la construcción total de una sede del orden de 100 metros cuadrados construido, un espacio muy importante al lado del picadero que viene a dotar de un espacio comunitario al servicio de dicha localidad. Iluminación en varios sectores rurales es un proyecto FRIL que dotó de iluminación LED en algunos sectores donde no había dipostación ni conexión, por lo tanto es muy importante también destacarlo. Rescatando y dando seguridad al Parque La Vinilla, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Seguridad Pública que vino a generar algunas intervenciones en el espacio público para recuperar y dotar de cierto empoderamiento ciudadano a ese sector. Construcción C de Nuevo Tunca, es un proyecto financiado con cargo del programa de mejoramiento urbano de las subteres, que construyó una sede muy importante en este sector para dotar de un desarrollo comunitario al sector de Nuevo Tunca. El mejoramiento Club Deportivo Requegua, proyecto financiado por el FRIL que vino a generar baños, camarines y digamos una mejora importante en el recinto deportivo del sector de Requegua. Y finalmente, la construcción del cierre perimetral Las Canchas Anfa, es un cierre perimetral financiado por el PMU Iral, año 2019, el cual vino a dar un cierre y seguridad a todo este recinto muy utilizado por vecinos, por escuelas de fútbol, entre otros. Los proyectos en ejecución suman un total de inversión de 17.000.627.343.499, es decir, una gran inversión pública se está ejecutando hoy día en la comuna. Dentro de la gran gama de proyectos vamos a destacar los más relevantes. El primero, y digamos que ha tenido una serie de desarrollos técnicos a lo largo de los últimos tres años, es el proyecto denominado Construcción Casetas Sanitarias de la localidad de Zúñiga. Un magno proyecto proveniente de un FNDR, del orden de 9.000 millones de pesos, que va a dotar de una red de alcantarillado de 24 kilómetros para la localidad de Zúñiga, casetas sanitarias, estanque y elevación, pavimentación en diversos sectores que han podido ver nuestros vecinos y que viene a dotar de una dignidad y de acceso al saneamiento sanitario para 5.000 personas en nuestra comuna, es decir, es un proyecto de gran envergadura que hoy día se encuentra en ejecución, está en el orden del 50% de sus obras físicas y como han podido observar han habido bastantes avances en los últimos dos años con relación a este proyecto. Hay casetas sanitarias de cocina y de baño construidas, está la pavimentación de la población del Manzano ejecutada hace poco tiempo, los 5 kilómetros del camino de las piedras, entre otros. Es decir, un proyecto de gran envergadura y de mucho beneficio para la comunidad local de Zúñiga. Otro proyecto que ya está, digamos, llegando a su cúlmine etapa de ejecución es el proyecto de la reposición del gimnasio municipal de San Vicente. Este proyecto, financiado por el FNDR, es un proyecto de 2.200 millones de pesos aproximadamente que viene a dotar de una infraestructura deportiva de orden regional a nuestra comuna. Este gimnasio se encuentra ubicado en la avenida Horacio Aránguiz, justamente frente al cuartel de la tercera compañía de bomberos, lo cual hace que el sector de esta comuna se vea beneficiado por contar con mayor equipamiento. Se estima que para el mes de mayo-junio este proyecto debería entrar en su fase de operación. Otro proyecto de suma relevancia que está ejecutándose con fondos sectoriales y comandado por el nivel regional es el Servicio de Urgencia de Alta Resumitividad, el SAR, ubicado en el sector de calle El Medio, ¿cierto? Este complejo de salud viene a dotar de una infraestructura para la red de salud local de suma relevancia, que esperamos que esté operativo a la brevedad. Otro proyecto bastante relevante que está, digamos, ejecutándose a través del nivel sectorial, llamémoslo de salud, es el nuevo hospital para San Vicente. Este proyecto financió a través del FNDR la compra del terreno ubicado en el sector de la Avenida del Cristo y hoy día está ejecutándose su etapa de diseño por parte del Servicio Regional de Salud de O'Higgins a través del Departamento de Recursos Físicos. Este proyecto de largo aliento, dada la complejidad, requiere muchas participaciones sectoriales y locales para poder llevarse a cabo. Hoy día la municipalidad se encuentra, como bien han sabido nuestros honorables concejales y los vecinos en general, tramitando la modificación del plan regulador dentro de los aspectos más relevantes de esta gestión, es modificar la altura del sector para darle vida técnica al diseño del hospital. Por lo tanto, la aprobación de este instrumento de regulación territorial es de suma relevancia para ver la luz en este proyecto. También la municipalidad ha ejecutado proyectos de menor envergadura en cuanto a inversión, pero de mucha importancia, como por ejemplo la conservación de la Escuela Carmen Gallego de Roble, financiado con fondos sectoriales de educación, un PMU para la sede comunitaria de Callejones, que también está en ejecución actualmente, algunas pavimentaciones que ejecutó la Dirección de Vialidad en el sector de Calle Barrera, en el Camino Mayor a Tunca, Corcolén, rastrojos hacia el Estero Zamorano, el Tambo, Camino Interior Bordecerro, entre otros. Y se está retomando la ejecución y términos de la obra del Jardín Infantil y Salacuna en la Villa Manuel Ford. Según nos informan de la Junji, el proceso licitatorio nuevo para retomar esa obra ya estaría adjudicado y está próximo a comenzar su etapa de término. Ahora bien, proyectos por ejecutar. Hay muchos proyectos por ejecutar también que suman 1.130.341.000 pesos, dentro de los cuales está uno muy relevante en nuestra gestión y para el alcalde Jaime González en particular, ha sido uno de los mejores logros para este sector en el último tiempo, que es la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la población chilenua del Tambo. Este proyecto viene a dotar de un mejoramiento y un cambio de tecnología para efectos de poder evitar estos problemas sanitarios que nuestros vecinos de la Chile Nuevo han tenido en el último tiempo. La instalación de alombrado público en varios sectores rurales de San Vicente, un proyecto fril que también viene en estos momentos para ejecutarse. La construcción de la sede social de la población Juan Pablo II en Pueblo de Indios, otro proyecto de suma relevancia que se viene para ejecutar. Semaforización del cruce de la Virgen. Este proyecto se le ha dado una suma urgencia de parte de las autoridades regionales a petición de nuestro alcalde Jaime González en el sentido de generar una normalización del cruce de la Virgen en el sentido de evitar accidentes tanto vehiculares como peatonales. Este proyecto fue aprobado por la Unidad Operativa de Control de Tránsito en conjunto con el financiamiento del gobierno regional y actualmente se encuentra en un segundo llamado de licitación para efecto de poder contratarlo. Y esperamos que se ejecute a la brevedad. La construcción de torre de iluminación cancha de fútbol Zúñiga, al igual que el proyecto de Duncan Molina que ejecutamos en 2019, este proyecto viene a dotar de iluminación a este campo deportivo que tiene una historia de gestión desde el año 2016 a la fecha. Se adquirió el terreno, se trabajó en la cancha, hubo aportes municipales, aportes vecinales para lograr un campo deportivo de características más bien técnicamente óptimas para poder hacer un uso nocturno en el recinto. Viene la construcción de baño y camarín en el Club Deportivo Tokiwa, un PMU que está próximo a salir. Ampliación y mejoramiento de colectora alcantarillado camino al Llano Pueblo de Indios, un proyecto trascendental al igual que el de la Chile Nuevo en el sentido de mejorar condiciones sanitarias históricamente no trataba y que hoy día la gestión municipal está resolviendo. La construcción del CCR, Tumano y la Nuestra también, que es un proyecto que viene a dotar de una infraestructura para rehabilitación comunitaria a través del Departamento de Salud. El proyecto de emergencia del Liceo Ignacio Carrera Pinto, proyectos con fondos de la SecreDUC del Ministerio de Educación, 1.130 millones entonces de inversión por ejecutar. Por su parte, los proyectos postulados, una cartera, digamos, que se está generando durante el año 2020 particularmente, que actualmente se encuentra en el orden de los 765 millones de pesos. La idea, y con toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo como país, es generar inversión pública postulada para reactivar la economía. Por lo tanto, en la SecreDUC estamos trabajando en ese tenor. En relación al programa Quiero Mi Barrio, esta acción, particularmente de inversión pública sectorial, trabajada en conjunto en el misterio de vivienda y urbanismo, desde el año 2017 la fecha se ha venido trabajando. Se lograron los recursos, se contrataron los profesionales y hoy día nos encontramos ya en plena ejecución del programa. Este programa ha determinado un polígono de intervención denominado Barrio Central Oriente, que está conformado por las juntas de vecinos de Calle El Medio, Villa Los Robles, Villa Gabriel Amistral, Villa Presidente de Almacea y la población párroco Miguel Bustamante. El total de familias beneficiadas en este polígono son 617 y hoy día nos encontramos trabajando en el proyecto de obra de confianza. El día 20 de julio del año 2019 se realizó una jornada participativa donde los vecinos mayoritariamente votaron una obra de confianza relacionada con la seguridad pública del polígono, particularmente un proyecto que dotara de iluminación y de cámaras, que hoy día particularmente se encuentra en licitación. El programa Quiero Mi Barrio, entonces, es otra acción, digamos, que contempla luminarias peatonales para la avenida central, luminarias al costado de la carrera H66 de la Villa Los Robles, sistema de vigilancia en varios sectores y señalidades informativas. La obra de confianza, como hito inaugural, entonces, suma un total de inversión proyectado de 42 millones 257 mil pesos. Ahora bien, en términos de la seguridad pública comunal, como aspecto relevante a destacar en la cuenta pública, tanto por lo que establece el artículo 67, como por la relevancia que la gestión del alcalde Jaime González le está dando a este ítem, a continuación detallaremos las acciones más relevantes con la dirección de seguridad pública. Esta dirección tiene como misión promover una gestión municipal permanente de seguridad ciudadana, basada en la prevención comunitaria y en la colaboración a las tareas de control mediante fiscalización, coordinación y evaluación de acciones con la comunidad, coordinando su actuar con las policías y con la comunidad toda. El año 2019 en esta dirección se invirtieron 20 millones 913 mil 328 pesos. Dentro de la actividad realizada en el año 2019 de la dirección de seguridad, cabe destacar la celebración de 11 sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Este aspecto es muy relevante, dado que en estas sesiones, donde participan entes digamos uniformados, entes municipales, vecinos, miembros del consejo, entre otros, se determinan las acciones dentro del territorio para mejorar la sensación de seguridad y la mejor coordinación para evitar hechos delictuales. También se trabaja un concepto de marcha exploratorias, charlas de autocuidado, charlas de prevención de consumo de droga y alcohol en las escuelas, participación en reuniones con junta de vecinos y charlas a la junta de vecinos. A raíz de todas estas actividades, la dirección de seguridad pública atendió, aconsejó, apoyó y coordinó a 1.296 personas con casos de distintas índoles, desde la índole del espacio público, de la inseguridad, de la denuncia, de los temas legales, entre otros. Por su parte, en términos de inversión en equipamiento de infraestructura, la Dirección de Seguridad Pública del año 2019 implementó una central de monitoreo de cámara municipal, que está ubicada en la calle Tahuatahua, en el primer piso, y agregó 22 nuevas cámaras a las ya existentes en el municipio, implementándolas con mayor tecnología y acorde a los tiempos actuales. Hoy día, por tanto, en la Comuna de San Vicente existen 40 cámaras en la vía pública y 19 cámaras en los recintos municipales o internos, lo cual hace que se genere un mayor monitoreo y control para evitar acciones delictivas en nuestro territorio. Dentro de esta dirección también existe un programa que es el Senda Previene. Este programa depende de la Dirección de Seguridad Pública y dentro de su trabajo en la Comuna realiza intervención a través de tres programas que abarcan los siguientes niveles de prevención, que es ambiental, universal, selectiva e indicativo. Dentro de los hitos del año 2019 fue que participaron en el Consejo de Seguridad, realizaron marchas exploratorias, autocuidado, prevención de consumo y drogas, entre otros aspectos. Dentro de los aspectos relevantes que el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades plantea para las cuentas públicas es abordar las gestiones relativas a educación. Como bien sabemos, nuestra comuna administra el servicio de educación a través de la Corporación de Desarrollo, quien se encarga de ofrecer un servicio educativo de calidad, inclusivo y participativo, brindando igualdad de oportunidades a toda la comunidad escolar. Actualmente, la red de establecimientos son 19 en la comuna, entre el área urbana y el área rural. A través de diversas herramientas y mecanismos, la Corporación de Educación es la que se encarga de que en la educación municipal se conduzcan procesos educativos eficaces y eficientes, tendientes a garantizar una formación integral de los estudiantes, fomentando la inclusión, el respeto, el cuidado al medio ambiente, la formación ciudadana, la identidad y valoración del patrimonio cultural, entre otros. Dentro de las acciones más relevantes que el sector de educación realizó, se ejecutaron capacitaciones a funcionarios en trabajo en equipo, sexualidad, afectividad y género, se ejecutó el plan piloto VERMAS, se realizó un curso de convivencia y mediación escolar, se capacitó metodologías de estrategias WeLearnNet, que son básicamente tecnologías de uso idiomático del inglés, capacitación a asistentes de la educación vinculada al área de la salud, sobre todo en el uso de los equipos desfibriladores. A su vez también, 250 grupos de diversos talleres representaban las distintas áreas, como deporte, arte, social, medioambiental, fútbol, básquetbol, entre otros, participaron en distintas actividades a lo largo del año 2019, como la inauguración comunal extraescolar, Corría del Día Internacional de la Actividad Física, Campeonato de Cross Country, Concurso de Pintura, Día del Desafío, entre otros. También se ejecutaron programas y convenios, como el programa de 4 a 7, donde se beneficiarán a 100 niños y niñas de 6 a 13 años. El programa Habilidades para la Vida, que interviene en 14 establecimientos de la comuna, para niños y niñas hasta secto básico, se firma el convenio Compromiso Bicentenario, donde el Liceo Ignacio Carrera Pinto lo suscribió con el objetivo de reforzar la responsabilidad y el trabajo de los actores de la comunidad educativa, para alcanzar las metas educativas Bicentenario. También hubo grandes avances para educación en San Vicente, ya que 15 escuelas fueron beneficiadas con la entrega de material didáctico a través de los fondos de apoyo a la educación FAEP. Se compraron 6 nuevos equipos de frivoladores para las escuelas y liceos de la comuna, a través de los fondos FAEP igualmente. Entrega de 13 máquinas semi-industriales, donde se encuentran hidrolavadoras, abrillantadoras y barredoras, con el objetivo de mejorar las herramientas y equipos para los auxiliares de las escuelas. Y dentro del año 2019, el sector de educación genera como taller destacado el taller de ciclismo y medio ambiente de la Escuela Párroco Miguel Bustamante, quienes familiarizaron con la bicicleta, su mecánica, señala de tránsito y a su vez se potenció el respeto y amor por la naturaleza, retirando más de 2.000 botellas plásticas de los senderos de pueblo de indios. Dentro también de los aspectos a destacar, el sector de educación considera deportistas destacados a los siguientes alumnos. Jader Saavedra, alumno del ICAP, destacada participación en el Campeonato Nacional de Ajedrez. José Facalquín Jofré, estudiante segundo año medio, tercer lugar en el Campeonato Nacional de Karate, categoría Cata 16-17 años. Con este logro, esta alumna pasó a integrar el equipo nacional de karate. Campeonas regionales de futsal femenino, Rita Cornejo, Casandra Mella, Nicole Núñez, Simonei Valenzuela, Valentina Medina, Catalina Castro, Silvia Carreño, Nathalie Rivera, Paz González y Anaís Zamora, alumnos del ICAP. Para todos ellos, las más sinceras felicitaciones. Y finalmente, hubo un reconocimiento para la Escuela de Tokiwa, categoría de alto desempeño, por la obtención del reconocimiento único en base a sus logros en estándares de calidad y calificación otorgada por la Agencia de Calidad de la Educación. Otra actividad destacada del sector de educación fue la asistencia de niños del programa 4 a 7, que participaron junto a la Oficina de Medio Ambiente Municipal en el Riego de Árboles Nativos. Se realizó la cuarta versión de Juegos Criollos Escuelas Microcentro, 40ª versión del concurso comunal de Cueca Escolar. Biblioteca del ICAP llevará el nombre del recordado profesor José Carlos Silva Aresti. Juegos Deportivos Escolares en San Vicente año 2019. Se realizó un gran pasacalle inclusivo en San Vicente. Y una gala artística de proyectos Sing a Song 2019, red cumular We Learn It. Ahora bien, dentro de las acciones que el municipio realiza con directo impacto en el territorio, es la gestión que ejecuta la Dirección de Obras Municipales, que cumple un rol muy significativo entre el municipio, ya que tiene como objetivo velar y aplicar las normas legales de la Ley General de Autorismo de Construcciones, además de operar y asesorar en materias relativas a permiso de edificación, tareas de inspección, ejecución de proyectos municipales, entre otros. La Dirección de Obras, por sí sola, ejecutó una inversión anual de 35.924.000 pesos. Durante el año 2019, la Dirección de Obras Municipales, a través del Taller Municipal de Obras, colaboró y contribuyó en la ejecución de diversas acciones que generan un mejor espacio y habitabilidad para nuestros vecinos, dentro de los cuales se encuentran la construcción e instalación de garitas del sector Los Olivos, El Niche, Tokiwa, Naicura y población Milenio de Zúñiga. El trabajo de mantención vial con la máquina bachadora, aspecto relevante para el tránsito vehicular de nuestra comuna. La construcción de 20 metros lineales de vereas en el sector de José Miguel Carrera, entre otras acciones que también se generan a partir de este taller municipal de mucha relevancia para nuestra gestión. Otras obras destacadas fueron también la habilitación de puntos limpios en diversos sectores de la comuna, que entre el Taller de Obras y la Dirección de Medio Ambiente se trabajaron para generar estos espacios. Se realizó un trabajo conjunto municipal de la construcción de vereas en la apertura de calle en el sector de la Villa El Progreso, la calle Monseñor Alvear, que como vamos a ver a continuación fue un trabajo conjunto realizado entre el Taller de Obras y el Departamento de Áreas Verdes y Medio Ambiente. Así hay diversas instalaciones también de agua potable, mejoramiento de alcantarillado de obras menores, por ejemplo se habilitó también la base de CONAF en el sector de Los Altillos de Requegua, se implementó la cancha de tenis en el Complejo Deportivo de Rinconada, se construyó un tramo de vereda en la calle Arturo Prat, entre otros aspectos. Por lo tanto, digamos, la realización de actividades por parte del taller municipal, que a su vez apoya constantemente las actividades municipales, es de suma relevancia para nuestra gestión municipal. La Dirección de Obras también, dentro de la tramitación de permisos y de gestiones administrativas, entregó un total de 249 permisos y autorizó un total de 37.621 metros cuadrados para intervención en la comuna. También en la atención de público, entregó 103 permisos de edificación, 47 resolución y proyectos de subdivisión, 185 resolución de viviendas, 1.270 certificados de numeración domiciliaria, 214 factibilidad de patente, entre otros certificados. Por su parte, dentro de la elección de obras municipales está también el Comité de Emergencia Comunal, más conocido como COE. Este comité es dependiente de la DOM, como les decía, y está físicamente en el Departamento de Ejecución de Obras y Teller Municipal. Su objetivo es participar en las emergencias con personal, materiales, vehículos y maquinaria municipal. Hay distintos tipos de emergencias en los que participa el COE, como por ejemplo la caída de árboles, las inundaciones, el apoyo constante a bomberos en conjunto con los camiones al giro del Departamento de Areas Verdes, los incendios estructurales y forestales, eventos en la vía pública, contingencias nacionales, entre otros. El contacto 24-7 es un concepto de suma relevancia para el COE, dado que existe un jefe comunal de emergencia, quien 24-7 está atento al teléfono para efectos de poder generar las coordinaciones con los distintos entes, fuerzas vivas, gubernamentales, privados y municipales para abordar las emergencias. A su vez, a través de la Dideco mantiene, digamos, un stock de prendas de vestir, comida, remedio y albergues para cuando se dan situaciones catastróficas como incendios, inundaciones, entre otros. En el año 2019 se creó a su vez un plan de emergencia por sismo para las dependencias municipales de Ezequiel González 345 y también para la Dideco en el ex Cantagallo. La Dirección de Desarrollo Comunitario es una de las direcciones más importantes del punto de vista de la gestión comunitaria que cada municipio tiene. Esta dirección, particularmente en San Vicente de Tahuatahua, tiene por objetivo generar instancias de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna a través de las gestiones que promuevan y potencien la participación de la comunidad en la manera organizada, focalizando su trabajo en el desarrollo social del territorio, la participación ciudadana y la entidad local. La inversión para el año 2019 de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario ascendió a 543.376.000 pesos. Dentro de la Dirección de Desarrollo Comunitario y sus órdenes administrativos existe la administración de los jardines infantiles en la comuna. En la comuna de San Vicente de Tahuatahua existen tres jardines que son administrados vía transferencia de fondos o los famosos BTF. Existen cuatro jardines Junji. Existen cuatro jardines que dependen de la Corporación Municipal y la Junji, cinco jardines íntegra y cinco particulares supervisados por la Superintendencia de Educación Parvularia. Otra de las oficinas muy relevantes es la oficina de adulto mayor. Actualmente en la comuna existen 54 clubes de adulto mayor, una unión comunal de adulto mayor y un centro abierto de carácter diurno. La inversión de la oficina de adulto mayor ascendió a 67.280.000 pesos. Por su parte, dentro de las subvenciones y transferencias corrientes que hablábamos en el capítulo de gestión financiera están las becas municipales. Las becas municipales generó una inversión total de 41.920.000 de las cuales 24.230.000 fueron alumnos renovantes con un total de 65 beneficiarios y 17.690.000 fueron 50 alumnos nuevos para el año 2019. Dentro de estas becas están también las becas de educación superior donde 115 estudiantes fueron beneficiados con un monto único de 100.000 pesos cada uno. Dentro de muchos programas que ya ha destacado la IDECO municipal, sin embargo, podemos destacar los siguientes. El programa de CERNAMEG, Programa Mujer Sexualidad y Maternidad, que realizó el año 2019 16 talleres para mujeres de diferente edad con un total de 334 mujeres beneficiadas. Está el programa de Prevención Integral de Violencia contra las Mujeres, donde se realizaron 16 ferias preventivas, 14 actividades de sensibilización y capacitación a 140 jóvenes y agentes preventivos. Está el programa Mujeres Jefas de Hogar, cuyos cursos del año 2019 fueron 45 beneficiarios en curso de técnicas básicas de belleza, estética, ayudante cocina, técnicas de atención al cliente, entre otros. 16 usuarias beneficiadas en curso de Dream Builder, 20 usuarias beneficiadas en curso de desarrollo local. Dentro de este programa también está la Feria de la Primavera, donde participaron 42 usuarias, las que tuvieron acceso a atención de salud, atención ophthalmológica, alfabetización digital, nivelación de estudios, entre otros. Esto se suma a la actividad también realizada por la Oficina Municipal de la Mujer. Dentro de la Oficina Municipal se realizó una inversión total de 48 millones 594 mil pesos y los hitos relevantes del 2019 se sintetizan en el desarrollo de talleres rurales, una acción bastante importante porque estamos llegando a localidades más alejadas de la comuna. Implementación de talleres para mujeres en oficios productivos, exposición de talleres de la mujer, entre otros. Dentro de la Dideco, otra oficina de vital importancia es la Oficina de la Vivienda. La Oficina de la Vivienda, aparte de realizar asesorías diarias, su fuerte es la entrega de subsidios, dentro de los cuales 100 familias beneficiadas con el subsidio de construcción de conjunto habitacional de habitabilidad rural, 31 familias beneficiadas con el subsidio de compra de vivienda para familias de sectores medios, 20 familias beneficiadas en la entrega de viviendas de la Villa El Trabajador de Romeral, 11 familias beneficiadas, protección al patrimonio familiar y el plan de descontaminación ambiental PDA, 62 familias beneficiadas, programa Hogar Mejor. Dentro de la Oficina de Vivienda está la EGIS Municipal, la entidad de gestión inmobiliaria social del municipio. Las postulaciones que la EGIS realizó el año 2019 fueron las siguientes, asignación directa a subsidios construcción de viviendas, programa de protección del patrimonio familiar, postulación comité de ampliación, postulación comité de ampliación vivienda existente con superficie inferior a 48 metros cuadrados, subsidio de habitabilidad rural, postulación individual de construcción sitio propio y esas serían postulaciones de subsidios habitacionales. La Oficina de Fomento Productivo, por su parte, también tiene un importante rol dentro de los servicios que presta para la comunidad, por ejemplo, en las asesorías de comercialización y formalización, la capacitación y orientación para optar a fondos de emprendimiento, Cercotec, Conadi, postulación a FOSIS y la planificación y coordinación de ferias productivas. Dentro de la Oficina de Fomento Productivo hay un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE y la Municipalidad de San Vicente. La OMIL, o la Oficina de Información Laboral, entregó una orientación general sobre el mercado laboral, además de la evaluación de los perfiles del trabajador en función de las ofertas disponibles dentro de la comuna y de acuerdo con el desarrollo local. El PRODESAL, conocido como el Programa de Desarrollo Local, tiene como propósito ayudar a 220 agricultores dentro de la comuna, amplía habilidad y oportunidades a pequeños agricultores y desarrolla emprendimientos económicos, aumentando así sus ingresos y su calidad de vida. Dentro de la DIDECO, la oficina de mayor relevancia en cuanto a participación se trata es la Oficina de Organizaciones Comunitarias. Esta oficina entregó 30 FONDEBES o Fondo de Desarrollo Vecinal a juntas de vecinos por un total de 11.819.000 pesos. Se realizó la celebración del Día del Dirigente Vecinal con 70 directivas de diferentes juntas de vecinos. Se realizó la celebración del Día del Niño, con 4.000 niños y niñas de toda la comuna que disfrutaron de una jornada recreativa muy entretenida en el sector del Parque Municipal. Se realizó la Escuela de Formación Social, la Capacitación Ley 21.142 y participó en inauguraciones municipales como la Sede de la Población Manuel Rodríguez, la Sede Social de Callejón Lodonoso, la Multicancha Villa Nápoli y la Fundación Omar Ramírez Vélez. También participó en la consulta ciudadana a través de la cual nuestro alcalde Jaime González, se sumó a muchos alcaldes que realizaron en la comuna la consulta ciudadana 2019 los días sábados 14 y domingo 15 de diciembre. Esta se realizó vía online y presencial en la plaza de armas de nuestra comuna, en donde los vecinos respondieron a dos encuestas, una a nivel nacional y otra a nivel local. Votaron en la participación ciudadana 6.098 votantes en el cómputo nacional y 4.159 en el cómputo comunal. Una alta participación por una jornada que era estrictamente voluntaria. Dentro de los programas también relevantes de la IDECO está el programa de habitabilidad con una inversión de 21.370.000 pesos y 8 familias beneficiadas. Está el programa de autoconsumo con 8.100.000 pesos y 15 familias beneficiadas. Está el programa vínculo cuya versión 2 y 13 sumó 50 adultos mayores beneficiados y un total invertido de 14.796.000 pesos. Y está el programa FOSIS, cuya inversión fue de 31.491.112 familias beneficiadas. Está el programa también Subsistema Chile Crece Contigo, donde está el Fondo de Fortalecimiento Municipal con una inversión de 9.299.000 pesos y está el programa de Fondo de Fortalecimiento Municipal de 6.421.000 pesos. Finalmente, el programa de emergencia asciende a una inversión de 12.576.000 pesos, de los cuales se benefician 172 personas. La Oficina de Cultura, año a año respondiendo a una de las prioridades del alcalde Jaime González, ve como diversas iniciativas culturales ocupan un lugar central en la gestión del municipio. La Oficina de Cultura, a través de la IDECO, realizó una inversión total de 209.102.675 pesos. Dentro de esta inversión estuvo el Fondo Concursable para el Desarrollo del Folclor, estuvo el V Festival de la Voz, el Carnaval de Verano, la Segunda Feria del Libro y Cuarta Feria del Jazz, el Séptimo Encuentro Folclórico del tradicional Festival Raíces del Tahuatahua, la Charla Eminente del Astrónomo José Maza, entre muchas otras. La Oficina de Deportes, por su parte, otro de los ejes fundamentales para la gestión de nuestro alcalde, tuvo como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo físico integral de los vecinos de la comuna. Se realizó una inversión total de 122.154.000 pesos. Dentro de los talleres relevantes del 2019, se realizaron 43 talleres deportivos de verano, 42 talleres deportivos anuales, 35 actividades masivas y, además, se adjudicaron el FONDEDE, el Fondo de Desarrollo Deportivo, seis agrupaciones. Por lo tanto, hubo una muy alta participación, como podemos observar. La Oficina de Medio Ambiente Aseo y Áreas Verdes tiene como objetivo velar por el buen funcionamiento del aseo, del retiro de basura, de la mantención de los espacios públicos en tanto área verde, entre otros. En el año 2019, particularmente, estos tres departamentos adquirieron una relevancia muy notoria dentro del territorio, particularmente por la implementación de dos programas esenciales que vinieron a generar una innovación en la atención vecinal y en la participación ciudadana. Uno de esos es el programa de retiro de electrodomésticos, programa que realizó exactamente 32 operativos de día sábado. Partimos en marzo y terminamos en diciembre haciendo 32 operativos, de los cuales se lograron recolectar 95.910 kilos de material reciclado en el año 2019, lo cual hace ver que la intervención territorial para disminuir el consumo y el retiro de basura llevado al vertedero de la yesca disminuyó sustantivamente. La Oficina de Medio Ambiente gestionó en conjunto con Oras Municipales y el municipio en su totalidad la construcción de varios puntos limpios, entre los cuales se encuentra el punto limpio en la vía San Vicente Centro, en el Manzano de Zúñiga, vía Valle del Tahuatagua, Callejones, vía El Trabajador, Hospital de San Vicente y las vías Unidas. Y el otro programa de suma relevancia para nuestra gestión fue el programa de implementación del veterinario en tu barrio, programa que semanalmente realiza atención preventiva a mascotas de uso domiciliario para poder responder dudas y hacer controles sanos. En total se realizaron 25 operativos veterinarios y se realizaron 1.300 atenciones veterinarias, es decir, un avance sustantivo de parte de la Oficina de Medio Ambiente para el año 2019. Acevio Ornato, por su parte, realizó una calendarización de lunes a sábado para el retiro de residuos sólidos en un servicio con 6 camiones trabajando en todos los sectores de la comuna, desde los sectores más rurales alejados con una vez a la semana, sectores urbanos de 3 veces a la semana, de 2 veces a la semana y cordones céntricos con recorrido nocturno diario. Es decir, un servicio bastante completo que tiene en operación hasta el día de hoy 6 camiones, como les decía. De este departamento se desprende que se retiraron en total al relleno sanitario de los coligües de la IESCA, 17.847.350 toneladas de basura en el año 2019. Por su parte, el departamento de áreas verdes realizó diversas gestiones donde se recuperaron 32 sectores, entre sedes comunitarias, espacios públicos, destinadarias verdes, plazas, entre otros. Y además, este departamento gestionó la entrega de agua para consumo humano de 101 familias que no cuentan con un servicio de agua potable. Por lo tanto, ha sido bastante prolífica la gestión de este departamento igualmente. Adicionalmente, a 18 juntas de vecinos se les entregó recipientes para el reciclaje de aceite y este departamento de áreas verdes, particularmente en conjunto con Obras Tránsito y la Municipalidad en su totalidad, realizó una intervención de suma relevancia en la Villa El Progreso, en la calle Monsignor Alvear, donde se realizó una apertura de calle que dotó de una conexión históricamente inconexa inconexa de 17 años para conectar a la Villa Napoli con la Villa El Progreso, dando un circuito, digamos, de mayor flujo de locomoción colectiva y de descongestión al sector de Cristóforo Colombo y sus alrededores. Por lo tanto, este departamento también generó esa acción y es muy destacable decirlo en la Cuenta Pública 2019. Para terminar, el sector salud municipal de los departamentos más relevantes de los servicios incorporados a la gestión municipal es el encargado de velar por el buen funcionamiento del SESFAM, de las postas, de las estaciones médicas rurales y abastece de recursos, insumo y personal para que los vecinos de la Comuna de San Vicente puedan tener acceso a la salud primaria. La Comuna de San Vicente de Aguatagua cuenta hoy con un SESFAM, cinco postas, dos estaciones médicos rurales, apoyados por ocho vehículos en terreno para el traslado a profesionales, distribución de vacunas, leche, medicamentos, interconsultas, además de atenciones domiciliarias y traslado de usuarios. Dentro de las instalaciones más relevantes del año 2019 está la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, más conocida como UAP. La UAP atendió a 1.605 vecinos con vicios de refracción, fondos de ojos, 1.605 beneficiarios. Otras consultas, 1.994 beneficiarios. Entrega de lentes, 2.121 beneficiarios. Dentro del Departamento de Salud también se realizaron los operativos odontológicos. Durante el 2019 fueron un total de 19 operativos, los cuales se realizaron totalizando 1.500 beneficiarios. A su vez, el programa odontológico integral para alumnos de cuarto medio se ejecutó en la Escuela de Zúñiga, Colegio Almenar, Escuela Adriana Aránguiz, Instituto San Vicente, Liceo del Tambo y Liceo Ignacio Carrera Pinto. Por su parte, una inversión muy relevante para el Departamento de Salud y para la Comuna de San Vicente fue la adquisición de la nueva clínica dental móvil, que tuvo un costo total de inversión de $43.300.000 con el fin de abarcar y llegar de una mejor manera al servicio dental dentro de todo el territorio, por lo que esta compra viene a generar operativos en terreno para atención odontológica en la comuna. La inversión de infraestructura en el Departamento de Salud ascendió a $96.611.000, de los cuales se realizaron las siguientes acciones. Reparación de la sala REA, compra de computadores, equipos electrógenos para apostas, compra de televisores, habilitación de la casa-taller salud mental SESFAM, cierre perimetral en el nuevo terreno SESFAM, acondicionamiento de aires acondicionados, cambio techo postal tambo y apoyo compra para el vehículo de programa autovalentes. Por su parte, la Farmacia Popular para el año 2019 totaliza 1.605 vecinos inscritos, 2.529 personas beneficiadas, 15.992 tratamientos despachados y actualmente mantiene un stock de 1.003 medicamentos. Las actividades dentro del Departamento de Salud fueron diversas, de las cuales se destacan la inauguración del año extraescolar y Día Mundial de Actividad Física, el trekking en Reserva Nacional Ríos y Freses Cerro La Hoya, trekking inclusivo en el Tranquidahue, ferias de salud en distintos sectores, taller de masaje infantil en domo de lactancia materna. También se ejecutó el programa del Festival de la Voz Apaga el Cigarro, Prende tu Voz, el Día Mundial de la Alimentación y Pruebe Concurso de Concina San Bichef, Formación de Monitore en Prevención del VIH, entre otros. La cuenta pública, como ustedes han podido observar a lo largo de estos minutos, es un aspecto muy relevante para la participación ciudadana, ya que transparenta la información del ejercicio financiero, presupuestario y de gestión de los municipios. Particularmente en San Vicente, se destacan muchas acciones en torno a la inversión pública, al buen manejo de los recursos y a los programas de participación. Por lo tanto, es un municipio que está dando estrictamente cumplimiento a lo establecido en la norma y a su vez también graficando y mostrando una serie de acciones creativas ante la escasez de recursos y ante las necesidades múltiples, como hablábamos. Más aún, hoy día que estamos en un contexto de pandemia sanitaria, por lo cual, cualquier acción que el municipio hace debe pensarla de manera responsable y de manera profesional y al servicio de nuestra comunidad. Agradecido por la atención, me despido.